Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de la soldadura, en concreto al estaño. Vamos a ver algunos carretes que encontramos en el mercado, que podemos utilizar para soldar, cuáles serían los más adecuados y cuáles, aunque los encontramos en el mercado, no son adecuados para temas de soldaduras en temas de electrónica. Para temas de fontanería sí que sirven, pero ya digo, para electrónica, a pesar de que algunas veces no los han vendido o los encontramos, no son los adecuados. Para temas de soldadura en el mercado, encontramos estaño de diferentes calibres. Tenemos el estaño más fino, que sería de medio milímetro, de 0,5 milímetros. Este es muy útil cuando tenemos que realizar soldaduras muy finas. El problema es que este estaño es muy caro, entonces hunde muchísimo menos, se funde a una velocidad pasmosa y si no estamos muy diestros a la hora de hacer soldaduras o utilizamos un soldador de muy poca potencia, es un estaño que no nos va a cundir, que el de 0,5 milímetros no nos va a ser útil. El estaño que me vais a utilizar habitualmente es el estaño de 1 milímetro, que sería este carrete que tenemos aquí. Es el más adecuado inicialmente para realizar soldaduras más o menos de todo tipo, existen otros tipos de estaño, pero ya digo, es el más habitual que se suele utilizar, ya que es el que en relación calidad-precio sale mucho mejor. Luego lo veremos en unas soldaduras cómo funciona. Tenemos también en electrónica el estaño de 1,5 milímetros, pero este es demasiado grueso, a no ser que tengamos un soldador de mucha potencia, es un estaño que no nos va a resultar útil. Además es un estaño que ennegrece enseguida, a la hora de utilizar el desoxidante que lleva interior va mucho peor, ya digo, no es el más adecuado, lo suyo es el de 1 milímetro. Y luego tenemos el estaño de fontanería, que necesita decapante, necesita desoxidante para poder funcionar, que aunque parezca que para electrónica puede valer, no sirve, ya que es un estaño que no echa humo, tal como veis, y gotea directamente, por lo tanto no nos va a pegar las soldaduras que tengamos que realizar. Encontraremos en el mercado también una serie de estaños, en los bazares chinos, por ejemplo, tipo esto y similares, que nos viene el rollo de estaño con la colofonia, que le llaman ellos, que es el desoxidante. Este tipo de desoxidante en los estaños normales viene incluido en el alma del cable, si mirásemos con un microscopio o con una lupa el interior del cable, cortamos su sección, pues en el interior veremos que el cable, nos aparece aquí con la cámara, lleva un alma, lleva un hilo interno de desoxidante, que a la hora de aplicarlo en el soldador, realiza su función, limpia la parte de donde tengamos que aplicar el estaño, y por lo tanto nos favorece el tema de la soldadura, no tenemos que aplicarlo añadido, como sería en este caso. Este tipo de estaño que encontráis en los bazares chinos, el problema que tiene es que lleva desoxidante interno, tal como vemos, pero el mismo es insuficiente. Es un estaño que tiene una proporción muy pequeña de plomo, en este caso lleva un 25% de estaño, cuando debería llevar un 40% mínimo, por lo tanto, a la hora de soldar, suelda mucho peor, tal como veréis, que los estaños propios de electrónica. Y otro que he encontrado en el mercado, también que se vende en bazares chinos, quería probarlo, y me ha sorprendido bastante, es este que viene enrollado, que ya viene con el flux interno, tal como vendría el estaño de electrónica, el bueno, y este, la verdad es que sale bastante bien, funciona bastante bien. Al llevar el flux interno, más o menos funciona, es mucho más adecuado que no el de este tipo. Vamos a ver unos ejemplos de soldadura. Para unos ejemplos de soldadura, pues si tuviéramos que estañar una serie de cableados, por ejemplo, con el estaño fino, no nos cundiría, y tendríamos que dar muchas pasadas, apenas calentaría el soldador, no sería lo más adecuado, hay que dar pasada, 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 hasta que llegamos a estañar el cable, y nos comemos muchísima cantidad, tal como estáis viendo. Con el estaño más adecuado para electrónica, el que lleva una proporción del 60-40, y tiene el flux interno, el desoxidante, el decapante, con este aplicamos un poco al soldador, y ya directamente el estaño se expande, por el cable que queremos estañar, y a la hora de soldar, va muchísimo mejor, tal como veis. Vamos a ver, por comparar, el de 1,5 milímetros, puede funcionar, pero es más vasto de aplicar, por ejemplo, para superficies muy grandes, como sería esto, sería adecuado para estañar cables, pero para soldaduras en electrónica fina, no sería lo más adecuado. Probaremos, el que os comentaba, el que viene enrollado, y aplicamos un poco en el soldador, aplicamos en la superficie a soldar, no es tan adecuado como el otro estaño que hemos hablado antes, y aquí viene el problema, que nos liamos a aplicar estaño, el flux no funciona, la soldadura no queda adecuada, se nos caen las bolas, como estaría pasando ahora, y no llegamos a realizar una soldadura como deberíamos, ya que, la cantidad de estaño plomo, que viene en los rollos de estaño chino, no son las adecuadas, y aparte, el tema del desoxidante, a pesar de que este internamente lleve, tampoco es lo más adecuado. Tal como habéis visto, una soldadura que no pega, una soldadura defectuosa, sencillamente porque la proporción de estaño plomo no es adecuada, y porque el flux que lleva interno, es insuficiente, para limpiarnos el cable. Cosa que, si utilizamos el estaño de electrónica, directamente vemos, que pega, y que se esparce, perfectamente por el cable, tal como veis. Esa es la problemática que tienen, los estaños, chinos, los estaños de bajo precio, que gastar dinero, a la hora que queramos tener, un estaño de calidad, para poder realizar las soldaduras. Vamos a probar, el de fontanería, solamente por hacer una comparativa, y lo que os comentaba, es un estaño que al no llevar, desoxidante, no pega, pega muy mal en el cable, todavía ahora está pegando algo, porque el soldador, tiene desoxidante, de la última soldadura realizada, pero ya digo, en el momento de tener que realizarlo, las gotas se nos caen, en este caso llega a estañar algo, llega a estañar el cable, pero no queda, como los otros cables, que hemos visto antes. Quedan bolas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el estaño de fontanería, no es adecuado, para temas de electrónica. Y ya como última comparativa, el que os comentaba, que no es adecuado, también de fabricación china, es un estaño muy brillante, en el carrete, tiene una proporción de estaño del 25%, un 75% de plomo, en teoría lleva el flux interno, ya que humea, pero tenemos lo mismo de antes, es un estaño que no llega a ser el adecuado, llega a pegar ligeramente, pero también tiende a gotearnos, no se escampa, no se esparce, adecuadamente en el cable, tal como veis. El tema de la colofonia, que nos comentan, calentaríamos a la hora de aplicarla, la calentaríamos un poco, ya que viene endurecida, introduciríamos el cable, el estaño, para a posteriori, realizar la soldadura, y apoyarnos con la misma, apoyarnos con el desoxidante, problema, que al llevar el estaño, una proporción tan pequeña, de decapante, de desoxidante, constantemente, hay que estar mojando, en el bote de colofonia, para poder realizar una soldadura adecuada, por lo tanto, lo dicho, a la hora de tener que comprar, un estaño, siempre que podáis, huir, de los estaños, de fabricación china, ya que, la proporción, de estaño plomo, que llevan, es diferente, a los estaños normales, de electrónica, ya hemos comentado, que la proporción de estaño, es muy baja, el desoxidante, que lleva interno, también es insuficiente, lo suyo, es un estaño, de un milímetro, que lleve, una proporción adecuada, de estaño plomo, un 60-40, y, que lleve, el decapante, el desoxidante interno, en el alma, en el interior, del, del hilo de estaño, es lo más adecuado, este otro, también la llevaría, aquí se ve, se aprecia, un poco, el agujero, que lleva el estaño, donde iría, el decapante, el desoxidante, pero bueno, ya hemos comentado, que este de 1,5, para soldaduras, para estañado de cables, sigue es adecuado, pero para realizar, soldaduras finas en placas, no es lo más adecuado, pues nada, que sepáis, que a la hora, de realizar soldaduras, básico, y súper importante, en una soldadura, es el estaño, que utilicemos, tenéis el muy fino, para algún tipo de soldaduras, pero bueno, es un estaño, que no cunde, que enseguida se gasta, el más adecuado, no es el de 0,5, es el de 1 milímetro, y luego ya medidas, a partir de 1 milímetro, de 1,5, ya son excesivamente gruesos, y los de fontanería, por descartado, que no sirven, para temas de electrónica, pues nada, espero que os sirva, el vídeo de temas instructivos, espero dedicar, un siguiente vídeo, al tema de la soldadura, ya que me lo habéis pedido, un saludo, y que sigues visitando, los vídeos, repara tú mismo.